Al final ardió el vertedero pirata de Kandask situado detrás del polideportivo, un vertedero del cual el ayuntamiento es el principal responsable. El incendio provocó una nube de humo y obligó a desalojar las canchas deportivas. Y a pesar de lo que diga la concejala de Medio Ambiente, le afirmó a la Nueva España que, textualmente, lo que allí hay es un acopio de restos vegetales procedentes de los trabajos diarios de mantenimiento de los espacios públicos y jardinería del Servicio Municipal de Obras. Pero las imágenes del vertedero que tomamos hace un par de semanas muestran una realidad muy distinta a lo que simplemente son restos vegetales. Así que, ustedes mismos, escojan entre la versión oficial del ayuntamiento o lo que ven con sus propios ojos.